Música 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 La Xidi-Thalas-Caliéreges La Xidi-Thalas-Caliéreges comenzó en febrero de 1987. Una vez más, porque en ese momento no había el primer hilo, el gón en los números que existen. Las pesas eran pequeñas, así que las pesas eran pequeñas. La Xidi-Thalas-Caliéreges es un lugar muy bonito, pero nos llevó mucho energía. Y el presidente de la Xidi-Thalas-Caliéreges me dijo, mi hijo, nos necesitamos de trabajo aquí y es muy agradecido para hacer la empresa que le dices. La Xidi-Thalas-Caliéreges en la Xidi-Thalas-Caliéreges y en cualquier otro lugar. La Xidi-Thalas-Caliéreges siempre tenía la idea de que le dices y le dices. La Xidi-Thalas-Caliéreges no puede ser la Xidi-Thalas-Caliéreges solo en un lugar. La Xidi-Thalas-Caliéreges la Xidi-Thalas-Caliéreges La Xidi-Thalas-Caliéreges En los 372 los que estamos son los 20 que no es de la Xidi-Thalas-Caliéreges y la Xidi-Thalas-Caliéreges La Xidi-Thalas-Caliéreges que tiene un par de 10.000 tonos y que hay un par de la Xidi-Thalas-Caliéreges un par de la Xidi-Thalas-Caliéreges un par de la Xidi-Thalas-Caliéreges y un par de los Ágios Bánicos. Es mi familia. Son personas que viajan todo el día con ellos. Mi deseo ser esta familia, siempre adecuada, siempre agradecida y de la tierra. ¡Gracias! ¿Cómo llegaste hoy? ¿Estás bien? Todo está bien. ¿Estás bien? Esta familia, la atmósfera de la empresa, me mantiene siempre en la situación, los pasos para la trabajo que hago. Es una... 365 días por el tiempo, 24 horas por el 24. En el 2004, construimos el nuevo diseñador, lo que es muy grande, y en este momento, los 100 personas. La empresa tiene, desde el principio, todas las posibilidades, todas las posibilidades, tenemos que tener cuidado con las posibilidades. Trabajos, las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades, pesanillas, las posibilidades, las posibilidades. La empresa tiene que tener La importancia es la importancia de la comida. Es una importancia de la comida. Es una importancia de la comida. El petro de la comida, por las nuvenes, el petro de los 28 millones de pesos. El petro de los 10.000 millones de pesos. El petro de los 20 a 24 meses. El petro de los 100 millones de pesos. El petro de los 100 millones de pesos. para que se vean los niños, para que se vean en las escuelas, para que se vean en la bibliografía. Nunca encontré ninguna dificultad en el trabajo. Nunca me enamoré de que me quedó en la piel y me quedó en la piel. Es una laboración que comenzó desde el piso muy pequeño y se me bajó. Y creo que me quedó mejor en una mujer que me quedó mejor en una mujer. ¡Gracias por ver el video!